Yeah, 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 yeah ¿Quién diría que entre tanta gente Llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte Yeah, yeah Y es que yo por esa carita Que la tienes tan bonita He dejado todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no, que no eras así Y juraste que nunca me haría sufrir